Pero si estamos solitos mucho, mamá, mamá Tini, 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 dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime a Clara, el agua Baby, soy yo, que me Pero si estamos solitos mucho, mamá, mamá Tini, 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 dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime a Clara, el agua Baby, soy yo, que me Pero si estamos solitos mucho, mamá